Hoy y el domingo 19 de noviembre vamos a decidir quién de los dos va a ser el presidente de los argentinos. Sé cómo terminar con la pobreza, sé cómo terminar con la indigencia y sobre todas las cosas, sé cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación. Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral? Sí o no. Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno? Sí o no. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Es que, ¿sabés qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso. Entiendo que te funcione la campaña de miedo y todo eso, pero dejá de mentirle a la gente. Es decir, vamos y hablemos con la verdad. ¿Sabés qué? Primero vamos a hacerle cargar el ajuste al Estado. O sea, a tus amigos. Bueno, por sí o por no. Porque desgraciadamente todavía no hemos conseguido saber si los subsidios a los jubilados, si los subsidios en lo que es el sistema de transporte, si los subsidios en lo que es el sistema de créditos, si los subsidios en lo que es el sistema de viviendas, ¿vas a eliminarlos o no? Y hay gente que espera respuesta. Yo te dije que no. O sea que le mentiste a Feynman. No, yo no le mentí a Feynman. Porque me parece que vino a desmentirse de lo que dijo durante toda la campaña. Por eso la gente te tiene miedo. Y ¿sabés una cosa? Tenés que decir claramente. Thatcher es tu ídola. Los Kelfers tienen derecho a la autodeterminación. ¿Sí o no? De vuelta, yo no contesto por sí o por no lo que vos planteés. Mirá, Sergio, de vuelta, todo ese comercio que tiene el sector privado va a seguir, no es que va a dejar de existir. Y si por algún motivo vos creés que dejara de existir, lo podría comercializar desde otro lado. Por lo tanto, vos te creés que los chinos quieren hacer beneficencia con nosotros. Así que si no se lo vendés a los chinos, se los podría vender a otros. Dejá de asustar a la gente con la pérdida de puestos de trabajo. Javier, 90% de las exportaciones de 5 provincias argentinas son a China. ¿Sí o no? Pero de vuelta, ¿cuál es el problema? Si no se lo exportás a China, ¿se lo exportás a otros? O si no, digamos, hasta lo pueden triangular. Dale, no le pongas un límite metales a la gente que no tiene. Que sepan los productores agropecuarios. Candidata, por favor, no se interrumpen. Veo que desgraciadamente no sabés cómo funcionan los centros de desarrollo infantil o jardines maternales. Pero por sí o por no, ¿vas a arancelar las universidades? Pero vos por qué creés que, digamos, es gratis. Nada es gratis. ¿Vas a arancelar sí o no? Yo lo que te digo es... ¿Vas a arancelar sí o no? Contale a los argentinos. A ver, porque yo hablo de reforma de primera, segunda y tercera generación. Vos traés una reforma de tercera generación a una de primera. ¿Vas a arancelar sí o no? No, de corto plazo, no. ¿Y sabés qué? En el corto plazo no y en el largo plazo. ¿Y sabés qué? Y de largo plazo se le va a dar los recursos a la gente. ¿Sabés para qué? Para que, digamos, pueda elegir a la institución a la cual quiere asistir. En lugar de favorecer a la oferta y los curros de la política. Pero además, qué interesante, porque están los videos de cuando vos eras joven y la querías arancelar. Digamos, che, que los barancelos te pasen esa data. Búsquenlos en Google. Yo lo que le quiero decir es que el señor va a arancelar la universidad. A cada mamá y a cada papá que tiene a su hijo en la universidad, la universidad de San Juan hizo el cálculo. 270 mil pesos por mes le va a costar la idea a este señor. La verdad que, tío, no podés ser más mentiroso, Sergio. Mirá que me dijeron que eras mentiroso, pero todo el día parece que te superás. Te escribió Macri, eh. No, no, no me escribió Macri. Mirá, te voy a decir algo. Una economía como la que yo propongo, justamente al ser competitiva fiscalmente, al ser competitiva laboralmente, está en condiciones de competir. Lo que pasa es que, ¿sabés lo que pasa? Que mientras que yo pienso en un país que piensa exportarle a 8 mil millones de seres humanos, vos pensás en un mercado interno bien cerradito para poder hacer negocios con tus amigos. ¿Cómo le vas a exportar a 8 mil millones de personas si no querés comerciar con China, con Brasil y con India? De vuelta, dejá de mentir. Dije que la cuestión comercial es libre de los individuos. La establece en los Estados. Es tuya. Yo no creo que lo voy a hacer del Estado. Creo que lo van a hacer los individuos. Javier, el que trabajó con el UNEQUIÓN fuiste vos, no yo, eh. Si vos, como Ministro de Economía, creés que tiene algo suyo, andá y denunciálo. ¿Sabés qué? Los salarios eran el equivalente de 1.800.000 pesos de hoy. 1.800 dólares. Pero, ¿sabés qué? Como tu gobierno los destrozó y los llevó a 330 dólares, por eso estamos tan miserables. Es lógico que defiende a las AFJP. Trabajó mucho tiempo ahí. Cuando le cobraban a usted la comisión, él cobraba de ahí. Y vos agarraste y se las afanaste a los argentinos de bien para que tengan las jubilaciones miserables de 90 dólares. 63.000 millones de dólares, vale. Es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente que hace que cada día seamos más miserables, que tengamos cada vez más pobres, que tengamos más indigentes. Donde los chicos se tienen que ir del país para buscar un futuro. Tenemos un país condenado a la miseria. Por eso te pido que al momento de evaluar tu voto, te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad, si preferís esta decadencia en producción y empleo, o preferís el crecimiento económico. Si querés seguir sosteniendo a esta casta política chorra, corrupta, parasitaria e inútil, que lo único que hace es destruir, digamos, nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más. En el fondo también te estoy preguntando si vos querés elegir entre el populismo que nos hunde y la república. Lo que sí te pido es que cuando vayas a votar lo hagas sin miedo. Porque el miedo paraliza. Y si te paralizás, beneficias al status quo, a ese status quo que nos empobrece. Por ende, nosotros venimos a ofrecerte el modelo de la libertad. Un modelo que donde se aplica, los países son 8 veces más ricos que los reprimidos, hay 25 veces menos de pobre estándar, 50 veces menos en formato extremo, los pobres están muchísimo mejor que el 90% del país reprimido. La gente vive un 20% más. Por lo tanto, quiero que tengas una luz de esperanza. Existe una Argentina mejor. Pero esa Argentina mejor solamente es posible si esa Argentina es liberal. Muchas gracias. 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 Gracias.